Muy buenas tardes, soy Traction y continuamos aquí en la serie con el Crusader Kings 2 por el Reino de los Piratas, que fue súper bien recibida y me alegro un montón, la verdad, porque me apetecía un montón seguir jugando al Crusader Kings 2 y esta serie tiene un montón de posibilidades, porque más allá de la guerra que se está librando aquí en Poniente por el Trono de Hierro y tal, nosotros desde fuera podemos actuar como un buen grupo de espectadores esto parece que sea una imagen de Jesucristo, esta casa, la ciudad de Tyros pero bueno, ya me estoy diciendo esto que tengo un error en la versión, así que esperemos que no dé ningún problema porque creo que este error sale cada poco, o eso nos pasa en la serie con los Stark y es muy molesto, de hecho es la única pegada que le pondría al mod y bueno, los que no hayáis visto el capítulo anterior entero estamos invadiendo las pequeñas islas un poco con la intención de unificar el Reino de los Peldaños de Plata que sería algo así como el Reino de los Piratas entonces nos pide tener al menos 5 condados, por así decirlo entonces estamos yendo a por el cuarto, así que con un poco de paciencia pues veremos pronto el sueño de Salador de los Peldaños de Piedra cumplido podríamos hablar un poquito más de este hombre ahora que lo pienso y ahí me suena, no sé por qué, que teníamos más tropas, pero no es así, no lo sé ¿por qué? y esta señora que tiene, bueno es que todos tienen los ojos morados entonces yo pensaba que era algo propio de los Targaryen, pero no es así entonces parece que lo tiene bastante gente lo que sí que está claro es que tenemos un montón de hijos y que no sé hasta qué punto está asegurada la herencia porque nos pedía al menos tener 10 de militar y no le he podido cambiar el enfoque a diplomacia pero bueno, no está lejos y queramos que no mientras no palme el rey y Alia vuelve a estar embarazada, madre mía es que Salador eres un máquina macho está ahí todo el día dándole ¿puedo dividir este ejército? me pide 500 hombres para sediar pero me temo que no me deja dividirlo no sé si era un ejército de mercenarios no joder, tengo que seguir las series más a menudo porque si no luego no me acuerdo qué estábamos haciendo y es bastante triste vale, entonces nuestra capital si no recuerdo mal es esto que es los cráneos guarida oscura podríamos ir construyendo aquí alguna cosilla tampoco es que tengamos mucho dinero pero no es que sean muy caras las infraestructuras ahora mismo la infección te ha puesto en grave peligro pero el dolor y el mal olor por fin han pasado y tu herida permanece limpia bueno, parece limpia y perdemos el grado de su infección lo cual está bastante bien y su excelencia me complace informarle que capturé prisioneros de alto valor después de nuestro exitoso asidio a piedra del sol por la presente se los entrego para que se les juzgue vale, aquí está hackea de piedra del sol que esta señora es la esposa del del señor del castillo y este hombre que es el heredero entonces vale podríamos ver que hacemos con ellos o intentar dar algún tipo de paz ya porque la verdad que nuestras mazmorras empiezan a estar bastante llenas entonces vamos a ver que podemos hacer con estos esclavizar prisionero visitar cámaras esclavizar que nos daría viendo que hackea de piedra del sol está bajo tu custodia durante mucho tiempo quizá podría servir para otra cosa que es estar pudriéndose en una celda vale, el rasgo esclavo y me esclavizó bueno vamos a visitar las cámaras de esta señora y le damos un buen revolcón yo soy el gran pirata y me voy a acostar con quien yo quiera pone aquí cambia su opinión por nosotros menos 50 abuso de mi y puede que ganemos el rasgo cruel o despiadado vale, en principio no lo hemos hecho y a esta señora ya no le podemos hacer ningún tipo de acción de momento pero donde estaba el otro era ferrero si es este vamos a esclavizarlo o vender como esclavo incluso podríamos hacer dinero tú vamos a esclavizarlo un momento a ver que pasa y este hombre llega a nuestra corte le caemos mal pero no tiene ningún rasgo nuevo como de esclavo aquí esclavo este personaje es un esclavo una propiedad que me pertenece totalmente vale entonces yo ahora puedo a esta señora venderla o algo es que estaría muy gracioso es muy cruel pero imaginaros que se queda embarazado a ver el juego este está para hacer cosas morbosas que no haríamos en la vida real entonces molaría que si se queda embarazada venderla como esclavo ejecutar no vamos a ser compasivos no que se pudra no vamos a intentar venderla porque no se ha quedado embarazada creo así que vamos a venderla buscas un mercador de esclavos que quiera adquirir a pirata hackea no tiene muy buenos rasgos tampoco pero bueno vamos a intentarlo a ver que pasa no hemos hecho esto todavía decías que tu prisionero o pirata hackea debe ser vendido como esclavo ahora tenemos que encontrar un mercador de esclavos que esté dispuesto a comprarlo estoy seguro de que habrá alguien interesado llevas a hackea de tierra el sol encadenado a un encuentro con Egonalegos un rico esclavista originario de Karth inspecciona hackea durante más de una hora antes de volverse a ti rojo de ir estás tratando de engañarme para acabar diciendo este esclavo no vale ni el tiempo que he perdido hablando contigo no lo compraría nunca o encontraría a alguien que sí que lo quiera este hombre nos dice lo mismo este hombre también este hombre también este hombre también vale inspecciona acaba inspecciona durante más de una hora antes de volverse hacia ti y proponer su precio de hecho es un placer hacer negocios por dos con vos por 15 monedas lo vendemos la vendemos perdón y ahí estaría y vas a ser esclava efectivamente y bueno estoy viviendo en la casa Ducaton que bueno parece que se ha ido un poco lejos la señora ha acabado por aquí por card nosotros seguimos por aquí entonces que pensará su marido ahora de nosotros menos 100 ha esclavecido a un familiar cercano menos 80 abuso de mi cónyuge este se ha quedado un poco fastidiado y es ambicioso además así que le fastidien vale le damos paz este hombre pasa a ser nuestro vasallo bueno vale hemos ganado entonces si volvemos a mirar esto nos queda uno bueno y aparte necesitaremos dinero supongo entonces a ver cual podemos conquistar estas cuatro son nuestras en principio este hombre que tiene vale no tiene nada en especial respecto al riesgo respecto entonces bueno revivión nacional menos tanto por ciento menos 1% ofrecer basalización no quiere y tenemos un pacto de no agresión con él por lo visto si tenemos un pacto de no agresión con él tenemos este hombre es nuestro cuñado porque está casado con no sé esta no tiene nada que ver con nosotros vale vale y tú el abismo del torturador como mola el nombre tío vale este hombre se llama darío este hombre quizás sea el darío de no no me gira la wikipedia igual es el darío que estaba con daenerys y tal en principio debería dejarme atacarle vale vamos a darle y levantamos las levas lo he hecho un poco lo loco también es verdad que igual tiene algún tipo de aliado no tiene ningún tipo de aliado importante finalmente escogió a fergo citien a que quiere llevarse a este de de esclavo hombre tiene 14 de diplomacia este es bastante bueno para gobernar tío vamos a pedirle 40 monedas de oro de todos modos estamos negociando con el tío al que estamos invadiendo un precio escandaloso en serio tío consideran 45 monedas muy alto yo no lo veía tan mal de verdad ojo vale aquí nos han atacado con mil hombres y parece que vamos a ganar igualmente se han reunido me han llegado rumores de que un ambicioso entrenador norn está reuniendo hombres por una especie de ataque a mi territorio me hace pensar en asesinos pues no no vamos a pensar en asesinos pues nada habrá que tratar de ganar esta guerra rápidamente ahí ganamos en los cráneos y aquí teníamos 71 hombres ah porque teníamos aquí 500 asesinos después de después de violarla en la cárcel jaque está esperando a tu hijo que fuerte tío lo de pirata es absurdo el rasgo tío es como por ser pirata menos 50 ambos pirata más 50 no sé tendría que funcionar este otro modo gracias a mis consejos mi joven hijo vine empieza lentamente a prender el combate con espadas vale pero ese tampoco es la gran cosa estoy muy pendiente de este que solo tiene 7 tío vale venazas de aventurero el 6 de octubre viene un aventurero vale vuelven a pedirnos dinero por este hombre puede intentar 40 monedas otra vez pero este es el alto magistrado alios quedar vamos a buscarle alios caedar ah estoy mirando en el reino a ver en todos alios será este el señor de basunis porque no es que hay tan mal la gente la región extranjera y pirata si es este quedar de basunis vamos a ver cuánto dinero tiene 168 monedas tiene que tener para comprarlo pues no vamos a tener que venderlo por 15 no quiere pagar ninguno 40 por él que se le va a hacer oye tampoco nos vamos a a desmelenar por vender ese hombre mi esposa que piensa de mi no piensa nada muy bien tirano despreciar los derechos de sus vasallos yo despreciar derechos no heredero soltero oh ya se puede caser leisono san y alguien interesante no moreda moredea tío en serio vaya mierda de matrimonios ¿no? a ver que estos no van a creer ni de coña ¿no? y por aquí a la gente le caemos mejor o algo no le caemos muy mal en general a todo el mundo pues yo que sé tío si es que le caemos mal a la gente tío tenemos ese problema y quizá con el de algún vasallo enfadado bueno tío es que han acabado todos toda su familia de esclavos tío este por ejemplo Ternesia Abunantis pero es súper pequeña tío no ni siquiera quiere pues nada ahora hay que casarle con con alguien que tenga así buenos rasgos tío esta es maestra seductora podríamos hacer que siente un poco la cabeza terco autoritario espiado hombre tiene 14 de administración que es una burra y esta tendría 10 de militar pues vamos a casarla pues vamos a casarla con esta mismamente esta es erudita ah no administrador pero una si tiene muy poca administración tío gana menos 200 de prestigio por casarse con un corte sano es que tampoco es que tengamos mucha opción de casarnos con quien queramos ya se ha casado no ahí esta torma ha llegado a tu corte y este hombre acepta que se casen o muy bien está bastante bien tío 14 de administración muy vieja nacido de piratas salvador de los peldaños de piedras septentrionales y gran pirata alia de los peldaños de piedras septentrionales ganación muerta esta señora es gran pirata ah vale ganación muerte en serio tío que fuerte tío se va a llamar serra por ejemplo fue una larga y dura noche también triste ya que serra nunca vivirá me faltan las palabras hagamos el rasgo deprimido no tío que triste y hemos vuelto a capturar prisioneros pues vamos a esclavizarlos ¿no? este es darío tú hemos capturado al líder no pero este no lo podemos matar se lo hemos capturado a este torno desterrar o enviar al muro ¿quién es este tío? un vasallo hombre no nos cae mal pero podríamos mandarlo al muro por los loles venga si un vasallo sin ninguna razón válida será visto ¿cómo que sin ninguna razón válida? está en la cárcel tío lotera reclutar la podemos reclutar tú espérate pero esta ¿qué es? cerebro ruido hombre es mayor vamos a reclutarla venga vale vetarios esto lo podemos esclavizar y venderlo cambia el miedo por nosotros en dos tu tiranía se incrementa en un nivel que fuerte tío pues no sé tío vamos a vender esta como esclavo seguro que hay alguien interesado igual nadie quiere comprar una niña yo también lo entiendo joder no quiere nadie tío ah mira aquí pues este señor el magister terror segundo de mir quiere comprar una niña chicos yo no digo nada hecho son súper guapas esta es ¿no? compasivo me esclavizo pirata vale en fin vamos a darle la paz a este hombre ya ya no nos cae mal es curioso vale pues podemos hacer ya el reino ¿no? el reino de los peldaños de piedra habría que crear señoríos por lo visto ah pero estos son los septentrionales claro ah no no vale es básicamente todo este archipiélago no es más allá bueno vamos allá 400 de prestigio ah nos da prestigio solo y somos ya el rey de los piratas el rey de los piratas salvador de los reinos de piedra ha creado el título de reino de los peldaños de piedra le podemos poner un consejero abjork pirata de los cráneos me parece bien y ahora habrá que resistir a este aventure el otro que llega en octubre el mes del año que viene y a ti te vamos a poner de foco de orgullo coso más sana muerto mi suegra vale lo que estoy pensando que este hombre no sé si va a llegar a los diez de fuerza vale vamos a venderlo por quince tío si nos lo quitamos ya de una vez vale majestado ilio lozar de mesil los acepta y el intercambio tiene lugar el té del oro y tú le das es el látigo un trabajo bien hecho o sea pues como método de financiación no está mal este hombre querrá ofrecer vasilización y este hombre acepta ser mi vasallo directamente perfecto vamos a esperar que responda ¿no? y vamos a bajar las levas y nos cura lealtad que bien vale pues nos quedan estos tres en principio un segundo ahora miramos esto bueno supongamos que sí un joven con el cabello plateado desembarcado en poniente deje ser a Aegon VI hijo de Regal Targaryen y rey legítimo de los siete reinos es comúnmente aceptado que Aegon murió en la fortaleza roja a manos de ser Gregor Clegane que le aplastó el cráneo contra una pared su hermanastra y su madre también murieron ese día afirma que era el hijo de un campesino que falleció aquel día de todos modos este supuesto pretendiente cuenta con la ayuda de la compañía dorada Aegon es el está muerto es el dragón del titiritero o larga vida al verdadero rey pues larga vida al verdadero rey ¿no? este es Harry de la compañía dorada vamos a mirarlo en la web un segundo y mientras tanto dice que podemos apresar a este hombre pero no podemos por alguna razón bueno ¿y dónde está Aegon VI? a ver Aegon no Aegon Goris no sé de momento no sale aquí Aegon Señor de Zarparruta ¿es este en serio? y su heredero es este hombre Príncipe Harry la compañía dorada pues en principio es este hombre y podemos ver dónde está su madre es Belejere o sea que en principio es un mentiroso casa de esos está aquí en Zarparruta tú pero esta gente está en gara con el resto atacando al rey Joffrey del trono de hierro en señor Aegon de Zarparruta guerra por el trono de hierro que interesante tío vale pues el Harry este Strictland que es este hombre de aquí dice la wiki que es un capitán general al comando de la compañía dorada danza de dragones llevó a la compañía dorada tres millas al sur de Volonteris donde se reunió con Jon Cunnington y Aegon Targaryen cuando la compañía invade Poniente Harry no tiene muchas ganas de luchar o sea no le convence mucho luchar y Cunnington le mira siempre por encima como un cobarde y tampoco se sabe mucho más de este hombre y su señor es este hombre que si lo miramos en wikipedia dicen que es el hijo de Regar efectivamente y es el es el segundo hijo y only y solo el único masculino de Regar Targaryen y Lea Martel bueno y aquí básicamente es que tampoco quiero hacer spoiler es que esto es un spoiler muy tocho es porque esto es algo de los libros y no aparece en la serie entonces decidme si queréis que hable de estas cosas y cuente como que habéis visto los libros o que cuente como que solo habéis visto la serie porque de Aegon Targaryen no aparece nada en la serie y si no la habéis y si solo habéis visto la serie pues os acabáis de comer un spoiler bastante tocho así que creo que avisaré en el vídeo de algún modo de esto vale este hombre aceptó nuestra la asedización también va a ser bastante fácil la conquista entonces y bueno habrá que ir pensando quién va a ir ahora tiros está bastante hecho polvo así que me parecería bien así a priori invasión pirata de discordia de kiroshi o de tiros podríamos hacer esto ahora en cuanto acepten nuestra basalización y este hombre que tiene el pelo rosa pues también quiere perfecto pues así a priori hemos unificado el reino de los piratas ahora habrá que empezar a dar el salto ya no a dorne que estaría bien pero empezar por tiros por ejemplo con las ciudades comerciales lo pequeño de esos mirad la cantidad de dinero que nos va a dar esto pero la cosa es cuánta fuerza tienen 16.000 hombres hombres bastante pero están en guerra en teoría pero siguen teniéndolo si no no parecería como que tienen menos y están atacando a este hombre que tiene 22.000 hombres el entregar segundo de lista así que podríamos intentar hacerlo invadirlo igual no sale bien porque es que nosotros tenemos 5.000 que no es la gran cosa hombre lo suyo sería ahora mismo esperarnos a al invasor este que viene hemos recolectado un diezmo 14 monedas bueno es que este hombre me gustaría mandarlo al muro sinceramente vendemos a esta gente de esclavos esta es vetarios pero esta ya no tiene nada o sea están todos muertos este es mi vasallo pues nada que hay que hacer la mítica y ahora vamos a venderla eh y este nos la compra por 40 tú oye pues muy bien acabado en la casa de car este hombre se ha muerto que pena vale este muy épico vale no me lo hago este hombre regente porque no y no se tío hasta que punto invadirá esa gente estos ya son nuestros vasallos o que si no de hecho ya aparece aquí os traigo noticias de gran interés de este desembarco el rey que fuerte tío stanis balazion es el es el rey tío no técnicamente era el legítimo rey teniendo en cuenta que los hijos de robert no eran sus hijos edictormenta bueno aquí en la serie te confirman que es este y está comprometido con say que bonito tío que bonito tío ostras os dais cuenta de lo que ha pasado aquí a ver robert murió y solo tuvo un hijo legítimo que era el herrero este que tenía el pelo negro que se le reconocía por eso que era este hombre edictormenta y lo han casado con bueno se va a casar con la hija de stanis tío oh que bonito ostras que grande tío no sé si esto es lo que se supone que tiene que pasar en los libros o en la serie porque todavía no ha pasado pero me encanta que haya sucedido así oh es genial tío ojo estoy super oh como mola vale pues muy bien ahora la cosa será invadir o bien dorne o bien tyros tyros parece debilitado ahora mismo pero tiene una cantidad de tropas bastante locas lo que pasa es eso que hay que esperar al aventurero este porque aquí efectivamente podríamos invadirlo por brazo roto por ejemplo que está aquí más cerca y este hombre tiene 14.000 hombres también así que sea una locura en cualquier caso hay que buscarlo en un reino así que sea más débil 13.000 es que todo estoy una burlada de gente no es que el momento debe ser este no se lo iremos viendo a ver que pensáis vosotros lo vamos a ir dejando por aquí vale muchas gracias por llegar y nos vemos en el próximo chao chao chao